¡Eh, eh, eh! ¿What? Qué bien, cabrón. Pero... No entiendo, no entiendo. Aquí están como abrazándose, ¿no? No sé, la quería morder. Entonces, la chica se pone como a morderle. Tiene como instinto de perro. Ajá. ¡Ay! Y el otro... ¿Luego le da el brazo? Bueno, dame el brazo que… Hostia, ¿sabes ese que me has recordado, tío? Buah, amigo. Buah, buah, buah. Se viene anécdota, ¿eh? De cuando yo era un chavalito inocente en la vida. Ahora ya no, pero… Yo tenía una ex… Bueno, una de mis primeras novias, ya que tuve, cuando yo era un chavalín. Tío, me mordía la cara, tío. ¿What? Te lo juro, hermano. Me mordía la… Me mordía la cara, tío. Y yo llegaba a casa, tío, con… 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 Mordidas aquí en la mejilla y todo, tío. Ah, no, no. Y mi madre me decía, bro, no, tú… Niño, ¿qué te ha pasado en la cara? No, nada, mamá, no. No sé qué. Pero tenía una… Una de mis primeras noves me mordía la cara, amigo. Yo creo que esa niña escuchaba… Igual yo tenía 17 años, yo tenía. Yo creo que esa niña escuchaba en su casa cuando le decía a su mamá o su papá, te como la cara, y entonces ella pensaba que eso es amor. Y por eso iba y te comía la cara. Puede ser, puede ser. Podría contar muchas cosas de esta movida, pero tampoco quiero hondar mucho. Luego fuera de directo os cuento, pero vamos. Me ha desbloqueado un recuerdo, tío, esto. Me ha desbloqueado un recuerdo, tú. Pero muchas, muchas cosas turbias con esa chica, la verdad. Muchas cosas turbias. Por eso no quiero contar nada, porque capaz que aquí… Ya me diste curiosidad, luego me lo cuentas. A mí también. Ahora quiero saber, ahora quiero saber. Luego te cuento, luego te cuento. Muy bien. 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 Bien.